No hay paz en el camino, vencedores y vencidos Y las enteras de sangre y humillación Nunca acabó la guerra, te impone la bandera Y ahora tanto rellate las que tiran Alucina a la gente, cuando hablas siempre vienes Se ilusionen de tu compasión, nos condenan al trabajo Así nos vienen a ocuparnos La guerra nunca ha terminado Conocen la verdad Sabemos de a qué va La cantidad bien con calma Va borrando los recuerdos Cada vez que da la guerra, lo que sucedió La sangre del caído Es la tinta de sus libros Tienes cuenta que subiste a tu herida La historia se repite Antes de que digas nada Relatado por el vencedor Se protegen entre ellos Dios central que son los buenos Amenazan con la soledad Conocen la verdad Sabemos de qué va Si protestan no se alteran Que condenan entre reza 20 siglos han pasado Y aquí nada ha cambiado Conocen la verdad Sabemos de qué va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!